Y yo me acuerdo porque se lo dije a un respetable dirigente aprista que fue el que me bloqueó la atención, mi partido no... ¿Quién fue el respetable? Jorge del Castillo, porque es una persona que tuvo un rol clave en esa etapa del Congreso, fue mi aliado para tratar de sacar la reforma constitucional que bloqueó a Alan García, en mi opinión, aunque desde atrás. En esa etapa, en un momento determinado, Alan García dice, no, no puedes apoyar si es que no se deja abierta la puerta de que sea la asamblea del partido la que elija. Y yo dije, claro, y entonces a las tres y media de la mañana, cuando ya no hay periodistas, viene el jefe y dice, esta es la lista, o votan por esta lista, o yo no soy candidato. Y si algún líder partidario se opone, lo encierran, como Mauricio Mulder, lo encerraron. Bueno, esas cosas hay que impedirlas, eso se impide con sistemas electorales claros. Si yo le encargo a la OMP, siempre me decían... Por supuesto, en estas primeras abiertas estaría la OMP. Claro, es que si no está la OMP va a ser lo siguiente. Entonces, me decía, por ejemplo, uno de mis amigos que no le gustaba la idea, me decía, entonces van a venir los aprestas y van a votar por este partido y van a cambiarme la lógica de elección para que salgan los que yo no quiero. No, pues, si hacemos todas las elecciones en el mismo día, nadie puede desplazar sus votos a otra parte. ¡Gracias! Gracias.